El trámite de expedición de constancias tiene como propósito obtener una respuesta escrita por parte de la DNM para saber si un producto clasifica para su inscripción como producto químico o materia prima de uso industrial. Para someter una solicitud de este tipo, sigue la siguiente ruta dentro de la ventanilla electrónica. Ingresa en Ventana de certificaciones y constancias. Selecciona Expedición de constancia. Allí deberás completar los siguientes pasos. Paso 1. Producto. Paso 2. Documentos. Paso 3. Mandamiento de pago. En el paso 1 es necesario que detalles nombre comercial, nombre del fabricante, composición química y uso del producto. Toma en cuenta lo siguiente. Uso del producto. Especifica el uso del producto y en qué tipo de procesos se utilizará. Nombre del fabricante. Este debe estar conforme al nombre del fabricante que se detalla en el etiquetado del producto o documento de respaldo. Composición química. Deberás escribir la composición química según la información que posees sobre el producto químico. En el paso 2, carga los documentos necesarios para el trámite. Los documentos necesarios para cada trámite son ficha técnica, hoja de seguridad y solicitud presentada por el regulado. La cual consiste en un escrito libre en el que se exprese la intención de obtener la clasificación del producto. Si el mismo clasifica para su inscripción como producto químico o si se requiere constancia de clasificación como producto químico controlado o no controlado por la unidad de estupefacientes. Además, deberás anexar la información relacionada al producto, motivo de importación, cantidad o volumen a importar. Especificar también en qué proceso o industria será utilizado y si la importación es utilización directa por el importador o si es para comercialización. Para la generación del mandamiento de pago, deberás completar los campos según corresponda. En la sección A Cuenta D, escribe el nombre de la persona natural o jurídica que quieras que aparezca en la boleta de pago. El espacio Comentarios es un campo opcional. En él podrás escribir el nombre del producto u otra información que desees plasmar en tu boleta de pago. Con lecturías disponibles. Selecciona alguna de las plataformas de pago que se muestran en el menú desplegable. Recuerda que con la opción de Pagos en línea, podrás usar tarjetas de crédito o débito de cualquier banco para realizar tu pago de manera inmediata. Es decir, este pago se actualizará automáticamente en la ventanilla electrónica y tu solicitud al enviarse no quedará en estatus pendiente de pago. Dirección Nacional de Medicamentos KECULTACIÓN